bueno pues yo estoy aquí en mi piano y tengo este teclado este que es el north electro 6d que por cierto se lo recomiendo muchísimo a todos los amantes de los teclados yo pues la verdad es cuando conocí esta marca me enamoré por el sonido tan orgánico que tienen estos pianos así que si tienes oportunidad de adquirir uno de estos cualquier serie de north de verdad que te van a encantar bueno vamos al análisis de la armonía de esta canción este ella baila sola porque está muy interesante ok lo más importante es que a nosotros los que nos gusta mucho la armonía musical pues es muy interesante saber que esta canción empieza en el tono de do sostenido o re bemol verdad y luego se va a mi bemol y luego se va a do mayor y luego se va a fa menor y luego regresa a mi bemol entonces para todos los que estamos en este mundo de la producción musical la pregunta es cuál es el centro tonal o la tonalidad en la que está esta canción voy a volver a tocar los acordes si por favor antes de que podamos dar la respuesta tú tú sabes en qué tono está por favor escríbenlo en la descripción y ahorita vamos a ir analizando la rítmica primer tono nuevamente es do sostenido mayor perdón re bemol perdón luego mi bemol y luego se va a do mayor con séptima yo lo pongo con séptima y luego se va a fa menor luego regresa mi bemol entonces la canción curiosamente se convierte en un loop de armonía lo único que hace es dar la vuelta es todo lo que hace la canción ahora si analizamos la rítmica pues está haciendo casi octavos para pa 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 Pa, 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 pa. Ahí está metiendo como tresillos de cuarto. Pa, 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 pa. ¿Cuál es lo que hace que esta canción haya dado un hitazo tan fuerte? Bueno, si hacemos un análisis también de los instrumentos. Entonces, el tololoche últimamente se ha venido utilizando. Sabíamos que el tololoche se utilizaba en la música norteña de hace, no sé, 20, 30 años. Después, como que perdió fuerza ese instrumento. Después fue cuando incursionaron los norteños con el bajo. Obviamente el bajo sexto siempre presente. Pero en este tipo de estilo vemos el tololoche, vemos la guitarra que es la cierreña, ¿verdad? La de guitarras, cuerdas de metal. Y luego vemos esa combinación con el trombón y las charchetas, que obviamente es muy común en la banda. Y obviamente la voz tan particular de este chavo, porque de repente pareciera que canta como... Como que de repente el sonido se va muy nasal, como que es un poco pastoso el sonido de él. Pero es muy particular, porque el armónico que él tiene... Yo cuando lo oí la primera vez, me llamó mucho la atención el color de su voz. Que es un cantante espectacular, Peso Pluma. Con mucho respeto. Yo creo que más bien es un cantante que tiene una voz distinta. No creo que podría considerarse un cantante espectacular. Pero más bien tiene una voz diferente. Es una voz que, pues en el estilo de esa música, creo que va muy bien. Porque si pusiéramos a cantar tal vez a Alejandro Fernández esta canción, definitivamente creo que no sonaría bien él. Porque lo vimos en una canción que hizo Alejandro, con Natanael Cano. Donde, pues la canción... Definitivamente a mí la voz de Alejandro en ese estilo, creo que no le va... Él le va muy bien lo del mariachi o la balada, pero creo que en este estilo no entra, ¿no? Creo que, pues está muy claro por qué estos chavos tienen tanto éxito. Una, por el color de voz que tienen. De repente se va un poco nasal, tiran el sonido un poco acá arriba. Este... Y el color de esa voz tan pastosa, tan interesante. Pero yo a lo que voy es, ¿por qué razón? Este... O de dónde viene esa influencia que estos chavos empiezan a incursionar con nuevos acordes. Nosotros sabemos que toda la música norteña se basa en una cadencia plagal. La cadencia plagal es, por ejemplo, como decir que estamos en sol y luego nos vamos a re, regresamos a sol, regresamos a re, podemos irnos a do y regresamos a sol. Es una cadencia a la que se sangró por años y creo que una de las causas del éxito de esta música cierreña que estos chavos vienen empujando, es debido a que ellos rompieron esa regla. Ellos se salieron de esto. Ellos rompieron eso. Estos sin embargo hicieron esto. Lo voy a hacer a dos cuartos, ¿eh? A dos cuartos. Perdón. Esto simplemente al oído, cuando uno oye este tipo de armonía, te saca de onda porque la gente está acostumbrada a la típica cadencia que les acabo de mostrar. Del uno, cinco, uno, cuatro, uno, ¿no? Yo cuando empecé a oír este tipo de armonía me llamó eso, eso fue lo primero que me llamó la atención porque dije, bueno, ¿a qué se debe que esto tenga tanto éxito? Ahora, la letra es espectacular. Yo más bien creo que esa letra es muy al lenguaje de los chavos, ¿no? O sea, creo que la base de que las canciones también tengan tanto éxito es porque los chavos han plasmado su lenguaje coloquial en las canciones. O sea, cuando tú, por ejemplo, en unas canciones de las que son baladas o boleros, a una mujer se le puede decir hermosa o preciosa, pero estos chavos dijeron, pues esa chava está bien buena, ¿no? La forma en la que realmente se habla en el barrio, en nuestros lugares de origen, ya están empezando a usar ese lenguaje que se usa en el barrio, ¿no? Entonces yo creo que eso también vino a identificar mucho a la raza, a los chavos, porque pues están utilizando un lenguaje que se usa todos los días. Y pues yo sé que a muchos este estilo los viene a sacar de onda, ¿no? Yo voy a ser honesto, cuando lo oí por primera vez, de repente sí dije, bueno, no sé si está pasando algo en la industria que el estándar del nivel musical se está perdiendo. Hay que aclarar algo, la instrumentación, los músicos que acompañan este tipo de estilos son muy buenos. A mí me gustan mucho, yo siempre lo he dicho, los chavos que tocan música sierreña, la verdad me gusta mucho lo que hacen, cómo tocan, porque lo hacen bien. Son muy hábiles para tocar el instrumento, por ejemplo, el chavo que toca el tololoche, ¿no? Con peso pluma, ese chavo les lapea sabroso al tololoche y ese golpeteo que le da de repente a la cuerda le agrega ritmo a su ejecución, porque le da ese sabor, el golpeteo genera una percusión, entonces le agrega ritmo al estilo, entonces eso hace que todavía guste más. Y a mí me gusta mucho cómo ese chavo le chicotea el tololoche, el trombonista también es muy bueno, es estilo muy sinaloense que le avienta con ese vibrato tan ancho, me gusta mucho, me gusta mucho y yo creo que, bueno, hablábamos ahorita de esta canción, ¿verdad? Que empieza en Re bemol, luego Mi bemol, luego Do sostenido y luego se va Fa. La pregunta aquí, ¿cuál es el tono de la canción? Si hacemos un análisis armónico, bueno, pues el tono es La bemol, ese es el tono de esta canción, está en La bemol. Pero la canción empieza en el cuarto grado de La bemol, que es Re bemol, y luego se va a su dominante, que es Mi bemol, ¿sí? Y luego se va a Do, este, mayor, séptima, y luego se va al Fa menor, y luego regresa al Mi bemol. Entonces, el centro tonal de esta canción es La bemol, ¿ok? Nada más que ellos, estos chavos, empezaron en su cuarta ajusta. ¿Sí? Miren, miren. Pero en realidad la canción, bueno, la tonalidad es La bemol. Para los que de repente se preguntaban, bueno, ¿en qué tono está la canción? Porque tú, bueno, puedes decir, ok, está en Fa menor. Pero, el centro tonal de esta canción es La bemol, y arranca en su cuarto grado, porque arranca en su cuarto grado mayor, se va al quinto mayor, y luego desciende al dobo mayor, etcétera. Yo pienso que ahí radica el éxito, y a todos los que son productores, creo que ya se están dando cuenta que este tipo de experimentos armónicos, si se empiezan a utilizar más a menudo, creo que la música norteña, la música cierreña, todo eso, pues va a adquirir otra ruta, y eso me da mucha alegría, porque creo que ya le hace falta a la música norteña salirse de esa cadencia plagal, que se ha bombardeado con, no sé, yo me creo así que millones de canciones que se han hecho en esa cadencia, y creo que es el tiempo de emigrar. Y a estos chavos, les doy un gran aplauso, porque han hecho un trabajo fenomenal con esta cadencia. Así que, los felicito chavos, y pues felicidades a ese cuate de peso pluma, que está rompiéndola. Vientos compadre. Yo me despido compadres, gracias por permitirme hacer este análisis con ustedes, y bueno, cualquier sugerencia de algún video que quieran que haga, yo con mucho gusto lo haré. Les mando un abrazo, cuídense mucho, y pues nos vemos en el próximo video. Gracias.